Para este capítulo de Café con Aromas de Mujer, el papá de Lucía le dice que le sirve tener buenas relaciones con la familia de Sebastián. Le pregunta que si eso va a salvar su matrimonio o si le servirá de algo para su futuro. Y le aconseja que haga algo para quedarse con dinero de la familia de Sebastián. Luego habla con Marcela y le comenta de que no quiere engañarse, de que su relación con Sebastián ya se acabó. La ambición del papá de Lucía no tiene límites, pues le hace firmar unos papeles con los cuales su papá podría hacer lo que quiera. Luego veremos que los familiares de Lucrecia la regaña, pues le dicen que ella no tiene por qué estar ventilando sus asuntos personales delante de todo el mundo. Y vemos que Marcela le da la razón y le dice que es mejor que anden con cuidado para que Iván no se encapriche más con su amante. Luego Lucía llama a la casa de Sebastián y le dice a Marcela que les agradece todo lo que hicieron por ella y que la perdonen por haber sido así.